El Consejo de la Ilustre Municipalidad dio Luz Verde al presupuesto municipal de Talca, que para el año 2022 contará con 127.448.763 pesos. El presupuesto está desglosado de la siguiente forma. 44.743.763 pesos serán destinados a inversiones, personal y servicios municipales. 56.265.142 pesos a educación, 25.601.600 pesos a salud y 873.750.000 a cementerio. El alcalde detalló todo el trabajo realizado en atención a la pandemia que durante los dos últimos años fijó sus prioridades en otras áreas no consideradas en años normales, ello en atención no solo a la contingencia sanitaria, sino que también a las prioridades para las familias talquinas. Hemos tenido años muy difíciles producto de la pandemia, donde no solamente ha golpeado duramente en la economía familiar, sino que también a las instituciones y la municipalidad no es ajeno a esto. Hemos dejado exento de cobro a muchos bienes productivos, hemos dejado de percibir muchos ingresos, pero pese a ello igual hemos estado ayudando socialmente a muchos vecinos de nuestra comunidad. Y hoy día necesitamos seguir reactivando nuestra economía, seguir apoyando a nuestros vecinos, así que tomaremos las medidas correctivas para ir rebajando las deudas existentes, pero también nos dejaremos de realizar acciones en beneficio de nuestros vecinos.